18 y antes de comenzar me gustaría tener la oportunidad nuevamente de compartir este vídeo que son las bases del funcionamiento de la tecnología y que a final de cuentas a final de este vídeo vamos a ir viendo porque es importante que lo mencionemos es un vídeo de dos minutos y aclara de manera visual muchos puntos importantes acerca del funcionamiento de la tecnología foundation is extending an invitation to medical doctors of any practice and speciality to apply to the foundation's private weekly medical teaching workshop this includes medical doctors dentists and veterinarians scientists of the Keshe foundation developed different types of plasma therapies and cures that utilize advanced non-invasive plasma technology the weekly private medical teaching workshop educates doctors to the plasma science behind the therapies along with the functionality and operation of revolutionary plasma medical devices the goal of the private teachings is to add plasma health knowledge to the profound knowledge of medical doctors the weekly class is broadcast live over the internet through a secure private channel every Wednesday from 2 to 5 p.m. central european time presently the class is only offered in English however you are free to bring a translator to the class if you can't participate in the live broadcast you can watch them later at your convenience through a private internet portal every patient's case that is discussed in the workshop will be kept anonymous and private this includes catalogued findings and data gained from the analysis of the patient's health issues any medical doctor in the world who wants to participate can do so by sending an email to doctors at spaceship institute dot org in your email please state your willingness to participate in the medical teaching workshop if you're planning on bringing a translator to the workshop please state this in your email as well after we receive your email we will contact you with instructions on how to apply to the workshop as a part of the application process applicants who apply including any translators brought into the workshop will be required to sign the Keshe foundations world peace treaty which can be found at the following web address all applicants will be required to provide proof of their education and ability to practice medicine and will also be required to pass an extensive security background check before they are granted access to the teaching workshop healthful plasma technology is here now the use of which is increasing exponentially on a day-to-day basis on every continent we encourage you to come and learn about this revolutionary technology apply today Ahí Fernando tendría que usar el AMARA y hacer el subtitulado y ahí lo puedes traducir después Así es. Ahora vemos el concepto básico del que trabaja la tecnología una fuerza MAGRAB magnético-gravitatoria y bueno vamos a comenzar precisamente como comentaba de una manera muy buena bien este documento nos lo mandó la compañera Lee Macías del equipo de Francia este documento lo tradujo ella si en base a su experiencia y conocimiento y en base a la experiencia y el conocimiento de también el señor Jan Yakes y de Frederick les agradecemos este documento para podernos basar de una manera sencilla en el trabajo que ustedes están haciendo también y ver si estamos empatando en el conocimiento de las bases de esto de las fuerzas MAGRAB magnético y gravitatoria como primer punto y vamos a ver acerca de esto que es la creación del universo anteriormente habíamos hablado de que el universo está hecho principalmente de hidrógeno y de helio y en base a esas interacciones de esos elementos y de lo que contienen esos elementos es lo que da origen a la creación de la materia ¿Puedo agregar algo? Es decir, el inicio primigenio es el primer átomo de hidrógeno en el universo el primer neutrón cuando el neutrón se degrada genera un protón con el electrón ese sería el padre, la madre y el hijo es decir, la trilogía y la primera trilogía que genera el inicio del universo el universo ya era un mar de energía Yo, hace algunos meses, algún tiempo me preguntaba yo acerca de eso ¿Cuáles son las bases de la semilla de la esencia de la creación en el universo? Independientemente de qué, siempre iba a ser un átomo un protón, un electrón y un neutrón ¿Sí? Y eso es correcto porque el hidrógeno empieza con un átomo de... con un protón, neutrón y electrón ¿No es así, John? Así es, sí, fíjate que el ser humano lo único que piensa es en destruir entonces sí que la teoría de, por ahora, aceptada, entre comillas es la de destrucción, el Big Bang que arrancó todo en la gran explosión Sí, habíamos hablado anteriormente de eso acerca de que no existe ese Big Bang sino que el universo está en constante creación de sí mismo y por eso es que no hay principio ni fin se diría que el universo comenzó con el hidrógeno pero antes del hidrógeno ahorita vemos ese tema pero se pudiera decir que el universo se ha creado con el hidrógeno con esa trilogía de componentes Así es, sí en estado de materia, ¿no? porque el universo ya era un mar de energía Exacto, como una revoltura de... de energía y sí y vamos a continuar viendo esto porque dice no hay principio ni fin todo es un círculo es una esfera y yo me acuerdo muy bien Álvaro dijo algo que a mí se me quedó grabado permanentemente y dice dice que al universo no le gustan las esquinas ¿sí? que todo es redondo y yo me acuerdo que en otros documentos que hemos leído acerca de los talleres se menciona acerca de de bueno, las almas que han hecho vaya, mucho daño en otros sentidos y este dice el estatus de los científicos o me parece que es la visión del futuro del hombre en la tierra menciona acerca de de eso de que el destino para esas almas que han han transgredido muchísimas cosas serían las esquinas más bajas del universo y y ahora Álvaro mencionaba acerca de que al universo no le gustan las cosas cuadradas y es cierto es que también son polos opuestos nosotros somos el que le ponemos el mote de positivo negativo bueno malo son polos opuestos en experiencias negativas que nosotros consideramos negativas son los que nos enseñan de experiencias positivas ¿cuánto te queda en la enseñanza? poco y nada es placer de haber vivido algo lindo pero de las malas experiencias son las que te enseñan en la vida son el tu bagaje de memorias que vas a llevarte a ese primer inicio cuando tú cada uno de nosotros nuestra alma primigenia o original arrancó ahí en ese momento del universo sí así es y ahora entendemos por qué también la comprensión de los talleres anteriores me refiero a estos últimos dos o tres del español acerca de entender la esencia del aminoácido el pedazo de energía que te toca y que lo adaptaste a la materia dice todo lo que está todo lo que es está compuesto por 99.9% de vacío espacio materia oscura y partículas fundamentalmente neutrinos energía media en planks que se denomina tecnología Keshe plasma habíamos mencionado también acerca de la teoría de la teoría no o me parece que es la teoría de Nassim Jaramain este también la compañera Inés nos había mencionado acerca de los planks y de los quarks en el taller número 14 del mes de enero del 2017 se denomina tecnología Keshe plasma también si ustedes lo quieren llamar así pero el universo en sí no puede ser o sea es una constante creación de sí mismo así es que pues que tan ingenuos somos de querer tan entender todo sí o sea entender todo eso discúlpame como como serías tan ingenuo de querer entender toda la creación del universo en sí misma o quién te creerías si explico solamente por eso ahora ahora se nos da este conocimiento simplemente para ir evolucionando en eso como criatura que va al primer día de clase al colegio y si le tiran todos los conocimientos el primer día el pibe se vuelve loco ¿no es cierto? sí eso pasa eso pasa constantemente y mira aquí vemos una descripción acerca de lo que se comenta estos quarks protones neutrones y electrones básicamente es como como inicialmente funcionan las cosas ¿sí? después esto se vuelve más lento más lento y van a van abarcando van abarcando campos claro pero déjame poner meter la lengua acá porque esto es lo que los científicos nos han dicho hasta hoy que tenemos un núcleo de un átomo con con un neutrón y un protón y un digo un protón y un sí un neutrón y un electrón que gira alrededor cuando aparentemente porque de a poquito estamos destapando nuestra olla nuestro nuestro cerebro a toda esta información son vórtices de energía por eso también que ella nos dice que cada electrón pertenece a un protón y no se separa nunca en su vida un concepto que cuesta aquilatarlo ¿no? hay que ir macerándolos de a poco así es aquí vamos teniendo como estos elementos en sí la conjunción de estos elementos van formando esto hierro pobre sin elementos ¿sí? entonces ahora se está entendiendo de manera sencilla esto desde este punto o sea todo 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 está obviamente abarcado desde el momento de la química de la física protones neutrones electrones hasta la materia este punto es importante cada uno de ellos entenderlos por otro lado vamos a pasar a la a esta hoja como se comenta el universo está en un movimiento constante los plasmas se están moviendo están en movimiento perpetuo así que todo lo que es cambia en cada momento y es así por eso mencionábamos acerca de que todas las variaciones que nosotros hacemos cuando están produciendo GANS tienen que ver ya que en esencia tú eres un paquete de de plasma tú eres un paquete de plasma que irradia energía tiene un alcance de energía tiene un radio de energía entonces cuando nosotros estamos trabajando con el plasma básicamente también estamos conectando la energía el físico los elementos que hay alrededor de ese plasma sería como una aspiradora una aspiradora transparente y se ordena de manera automática por sus campos que claro hay que darles tiempo ese es otro punto que se ha mencionado acerca de la del acondicionamiento de los equipos MAGRA que hay que dejarlos alrededor de dos tres cuatro meses para poder que la unidad se acondicione y poco a poco ustedes van viendo el ahorro eso es lo que lo que comentaba y me pareció interesante si tus piernas se mueven es porque se desintegran para reconstruirse más lejos me acuerdo que en la visión del futuro no si en la visión del futuro del hombre de la tierra me parece está el texto donde se menciona en el segundo párrafo acerca de la primera interacción que tiene la materia es nuestro aminoácido con cualquier otra cosa con cualquier elemento la primera interacción que tenemos nosotros es nuestro aminoácido con el hierro con el cobre con tocar con sentir y dice hasta ahora el mundo de la ciencia no ha entendido esto que somos una manifestación de energía no sé si podemos digerir esto alguna pregunta creo que por ahora estamos todos expectantes en lo que tú dices Fernando bien la manifestación de la materia sabes esto lo imagino como la matrix si que imagínate que el código el código binario es 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 el paquete de tus átomos de tus elementos de los que constituye tu cuerpo humano ahora imagínate que te pones unos lentes te ves al espejo y te ves en átomos una chulada de átomos ahí te estás viendo enfrente ahora imagínate que te pusiste una capa que es tu piel y es la y es la manifestación de tu materia es la manifestación de tu aminoácido fíjate que tú también usted vos dices no sé con qué modismo quiero puedo hablarte yo hago una ensalada si el concepto de la materia estamos hechos con átomos los electrones están girando bastante separado de los núcleos del átomo nosotros somos totalmente transparentes en principio porque hay una distancia monstruosa entre átomo y átomo entre molécula y molécula así es ahora ¿por qué nos vemos? vemos el campo de energía esa ilusión de la forma que estamos presentando al mundo exterior en un texto mencionaba Mr. Ketch que lo que le daba el color a las cosas era el carbono y el color que le da la piel del ser humano me parece sin más no recuerdo era el cobre entonces el por qué nos vemos es de la realentización de esos campos magra es decir entre supongamos 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 de esta de esta manera entre más flaco uno es más rápido es y entre más gordito es uno más pachoncito más lento es es así en esto se realentizan los campos magra y se va manifestando materia grasita no nos movemos eso es lo que está pasando entonces al entender esto te vas en en ciencia básica en conocimiento básico te vas dando cuenta que mírate la mano ahora enfrente y mírate la piel y tu mano es una realentización de campos magra y que eres un paquete de átomos que se mueve en base a tu alma tu deseo te das cuenta sí esa alma a través del cuerpo emocional le está dando forma a tu cuerpo y la apariencia que vas a tener somos como pienso que somos como un traje un traje transparente acá me dicen envuelto un niño envuelto bueno de esa manera de esa manera es como como veo o sea imagínate que te paras en el espejo y no tienes nada o sea eres transparente así pero bueno vamos a ver esto la composición del plasma yo me acuerdo mucho de esta imagen cuando recién vi el video en el año 2012 acerca de el video de introducción de 6 minutos se menciona esta imagen dice cada plasma está compuesto por materia antimateria y materia oscura si te das cuenta aquí está el principio también de los tres y a final de cuentas en el principio de los tres están esos tres que son protones neutrones y electrones y dice nótese que este no es el modelo que se trabaja con los libros de física o de universidad actual si y es que hay que entenderlo desde la perspectiva de las fuerzas magra no desde la si tienes que entenderlo así entender la base la base de ese es un punto también bien importante cómo funciona el universo yo trataba de comentar en el grupo acerca de si el universo es eterno es que trabaja bajo los mismos principios y esos principios son eternos entonces el universo trabaja también con la verdad porque la verdad también es eterna y estos principios son los fundamentos claro de lo mismo de cómo se está trabajando en el universo y así trabaja tu cuerpo humano y así trabaja la materia Fernando te voy a romper un poco el esquema porque este fue los nombres que le dio Keshe a los tres elementos fundamentales en el primer libro ya en el segundo libro le cambió los nombres posiblemente hay gente que le ha visto con otros nombres la antimateria pasó a ser la materia principal y la materia oscura pasó a ser la de transición el universo sabemos que es una gran materia que sería la materia principal la de transición y después tener la materia en sí es la materia con M mayúscula ahora que ahora que ahora que murió el profesor Stephen Hawking me recuerda mucho a esto acerca en la patente viene acerca de la creación de los agujeros negros bueno fue un plagio de los conocimientos de Keshe eso sí está pueden buscarlo en google la verdad desconocida acerca de la fundación Keshe y como en el 2004 Mr. Keshe manda una carta o manda a conocer su postura acerca de esto y posteriormente el profesor Stephen Hawking cambia cambia su postura eso ya está visto ya está claro lo interesante aquí es ver acerca de la comprensión de estos principios entonces básicamente lo que se menciona en la patente del 2008 escuchen bien se menciona en la patente del 2008 pero debería de tener todo el universo de la vida y la creación del conocimiento si explico no sé si alcanzamos a vislumbrar esto se patentó esta tecnología en el 2008 pero para comprender cómo funciona el universo desde sus orígenes desde el átomo más pequeño hasta el supercluster galáctico más grande y cómo funcionan los seres vivos y los seres que la componen o lo componen es que no viviste 50 años 200 años ni 1000 años allá se los dejo allá el criterio de ustedes por eso mencionaba que Mr. Keshe es un maestro universal y que debemos de estar poniendo atención a este conocimiento no importa si entendemos poco o mucho pero deberíamos de estar aprendiendo esto se mencionaba anteriormente acerca de que el neutrón era el que provocaba el protón y de ahí de esa ralentización de campos entre esos viene el residuo de lo que llamamos luz si vamos a ver esto este taller les recuerdo esta hoja esta información es del equipo de Francia y nos lo están proporcionando pues para de manera básica explicar qué es lo que están viendo ellos también y Lee Macías nos hizo favor de traducirlo muy amable muchas gracias que comentó que no podría asistir porque en este mismo momento está en otro taller las partículas primordiales son neutrinos de plasma tienen una forma toroidal con un polo positivo y un polo negativo llamado magnético gravitacional bueno ahí también yo lo llamaría polos opuestos el polo norte y el polo sur surge otra disyuntiva porque tomas el polo norte y el polo sur de acuerdo a la aguja de la brújula o al polo del toroide que son opuestos si en algún distancia del asunto son polos opuestos no es ni positivo ni negativo si en algún taller viene esa descripción hay muchísima información regada por eso le digo van a disculparnos pero el avance de conocimiento es de acuerdo a lo que ustedes van comprendiendo si en base a lo que ustedes se van metiendo en los talleres a ver y estos y estos talleres son de apoyo para todos nosotros Fernando si déjame agregar que yo yo a veces me adelanto a ciertos conceptos porque no me gusta que vayan fraguando o materializando o endureciendo en el cerebro el concepto equivocado entre comillas por eso me gusta aclarar si uno ya sabe que surgen estas pequeñas diferencias más adelante bueno conviene ya adelantarlos y dar esclarecer el concepto así es se mencionaba exactamente es como comentas es como comentas estos puntos son son básicos aclarar acerca de que realmente no existe un positivo o un negativo no existe un bueno o un malo no existe un blanco un negro no existe por eso el concepto del yin y el yang chi es fantástico porque vos tenés la interrelación entre el blanco y el negro y están mezclados se enrulan se abrazan y tienen el polo puesto también dentro de ellos mismos se complementan se acomodan ellos mismos eso es lo que como dice de manera siempre tendríamos que aprender de los campos magra se complementan ellos mismos y se acomodan ¿verdad? sí yo te iba a comentar que acá tenemos una oyente de lujo también que es Úrsula ah sí mucho éxito Úrsula anda por allá por Francia bueno gracias por el lujo estoy muy muy feliz de escucharlos y con tantos hermosos enseñamientos que son los actuales y puedo entender que para los que comienzan debe estar un poco perdido como estar en un carrusel al principio que no saben para qué lado disparar pero bueno por lo que estamos escuchando y aprendiendo de hace más de dos años ahora empieza a aclararse algo como yo escribí que ya sabemos lo sabemos todos no es extraño tenemos que encontrarlo nosotros mismos y manifestarlo y con eso vamos a cambiar el mundo cambiándonos nosotros mismos y esa es la clave gracias ursula ahora bien en ursula también tenemos algo de interrelación podríamos definirla como una porteña francesada claro y de madre hermana y padre italiano o sea el eto lo tengo muy claro ¿no? en estas somos nuestra historia exactamente de donde venimos en realidad venimos todos del mismo lado y vamos al mismo lado solamente hicimos cada uno una experiencia de vida que es la nuestra muchos sufren por ella y eso es muy frecuente cuando somos hijos de la guerra también en el caso de Johnny Mio bueno en campos opuestos ingleses y alemanes pero ¿qué importa? es una experiencia nada está bien nada está mal es solamente una experiencia que podemos compartir y que podemos transmutar ahora con esta materia que tenemos ahora que nos está cayendo pero a a muchísima potencia desde ese agujero negro que está que está muy presente cada vez mandándonos más informaciones en las cuales la única cosa que tenemos que hacer es abrirnos relajarnos dejar llegar y y ser y amarnos esa es la clave y ese es el punto de vista femenino ¿no? lo que faltaba el femenino que nunca han escuchado mucho a los hombres porque nos han este castigado bastante y que ahora como dice Mercer que dice que los hombres deberían servir a las mujeres no como esclavos pero para darles para que ellas puedan dar más son las gestadoras de almas y eso es muy importante te devolvemos la clase Fernando hasta apagaste tu micrófono Fernando sí disculpen estaba hablando como loco y yo ni en cuenta suele pasar bien este es como comentas Úrsula y como comentas ello es un complemento sí es un complemento de energías definitivamente a nivel micro y macro y como se comenta ahora estamos viviendo unas experiencias de acuerdo a la perspectiva que ahora vemos con el plasma pues prácticamente somos almas con un traje que estamos experimentando experiencia física para experiencia del alma porque el alma no se destruye ¿verdad? dice aquí definición y convención la física actual llama campo magnético al fenómeno de la atracción en la tecnología de Keshe distinguimos dos tipos de campos magnético uno que repele llamado magnetical y otro que atrae llamado gravitatorio es decir que no importa que voy a dibujar ya me gustó dibujar no importa no importa que independientemente que siempre cualquier partícula va a tener un campo de fuerza magnético que atrae y uno gravitatorio no perdóname es el gravitacional que atrae ¿sí? lo atrae y el magnético que repele o rechaza así es aquí está el juego por decirlo así este es el imán en cierta manera si tú quieres ponerlo y se parece una manzana y se parece una naranja y se parece a las células y se parece cómo se divide el embrión y se parece cómo funciona la magnética y la gravitatoria de la tecnología ah ya voy entendiendo mejor el campo sale por el lado norte magnético y vuelve a entrar por el sur que es gravitacional se había mencionado también a ver vamos a poner aquí esto ahí también te lo discuto Fernando ¿sí? ¿por qué? porque la convención dice que el polo norte está arriba y el polo sur está abajo ¿por qué no lo puedes ver al revés? sí es cuestión de perspectiva ¿y quién te dice que el color azul que veo yo tú lo ves rojo? exactamente es cuestión de perspectiva nada más porque vamos a estar peleando ecuado ecuado oh mira qué bonita la letra ahí está listo ¿sabías? Mr. Keshe menciona adivina que las personas que viven aquí arriba son más blancos y las personas que viven acá abajo son más morenos para no ofender a nadie sí para no ofender a nadie morenos y de acuerdo ya hablamos de acuerdo al de acuerdo al cobre que hay en nuestro cuerpo a nivel de Gans ¿sí? es el color que tomamos y mencionaban algo muy interesante este pero no no quiero mezclar tanto el tema pero si nos vamos dando cuenta de esto de la importancia del funcionamiento de estos campos ¿sabes? a nivel Magra a nivel Gans que se acomodan entre sí y una fuerza repele a a otra y acepta a la otra y básicamente es esto las fuerzas Magra entender esto nada más ¿sí? y como tú mencionaste todos los frutos sea manzana tomate naranja todos llevan el el rastro de esa interacción fíjate los gajos y y la forma en que tienen las frutas todos tienen el rastro de esta interacción de la energía sí así es y te das cuenta que tenemos el rastro de la huella del hidrógeno de todas esas de esas cosas nosotros como seres vivos ahí está todo entender esto de manera básica ¿sí? vamos viendo magnético yo creo que John aquí nos va a explicar muy bien esto mira lo magnético repele externo fuerte ¿sabían que el color rojo representa un tipo como de agresividad eso es en los colores ¿por qué les comento esto? porque ¿de qué color vemos el sol? pero ¿realmente será color rojo o será color amarillo tú lo que estás viendo es el efecto del rayo magnético cuando pega sobre la atmósfera o pega sobre la retina de tu ojo esa es la realidad entonces estamos viendo una realentización de los campos magra que como residuo van dejando luz exactamente bien ahora vemos lo positivo por lo regular siempre nos marcan el positivo como rojo sí horario ¿te acuerdas? sí que gira para la derecha digamos esto es importante lo dulce sí sería que las personas que tienen azúcar son muy magnéticas fíjate que cada cualidad tiene su punto si vamos a ponerle un mote positivo o negativo bueno o malo sí por eso son polos opuestos no es que sea bueno o malo son polos opuestos aquí vamos exacto aquí vamos viendo entonces una persona una persona obviamente ¿qué sería lo contrario de lo dulce? lo salado ¿y qué pasa cuando una persona en sí tiene esa condición de salinidad en el cuerpo? ¿el cáncer? ¿el hierro? ¿el hierro en la sangre? etcétera depende depende de lo salado o de lo dulce en cierta manera de la acidez que hay en el cuerpo cuando te encuentras con alguien dices qué dulce que es esa persona o qué salado ¿no es cierto? sí es la percepción de la energía sí tienes razón John porque porque sí es cierto te topas con personas en el andar en la calle o donde quiera que andes y a veces no necesitas ni tratar mucho la persona para decir creo que tiene un polo opuesto al mío no es que sea positivo no es que sea negativo la simple mirada se lo dice sí bueno eso creo que cada uno de nosotros lo hemos experimentado y bueno vamos viendo esto cuando una persona es alcalina cuando una persona es ácida cuando una persona es magnética ¿da? cuando una es gravitacional toma así sí y vemos que se complementa no es que sea uno bueno malo positivo o negativo aquí esto me da me da mucho gusto verlo me acuerdo del profesor Gaitán que me regaló una tabla periódica muy grande de los elementos y me estoy acordando de esto y vemos mucha similitud con todo lo que vemos y me gustaría conseguir esta tabla que nos proporcionaron de alguna manera vemos la conexión de los elementos con las imágenes el hidrógeno lo vemos por acá por arriba igual que el helio es la primera vez que veo una tabla periódica con todos estos dibujitos sí es agradable lo va relacionando y más para los niños para las personas que no no conocen aquí vemos el hidrógeno que es la primera esencia también de la creación si lo quieres llamar así y aquí vemos el helio el primer gas noble así es y de ahí empiezan a desprenderse y le decimos gas noble porque es noble no trata de interaccionar con ningún otro elemento no si quieres es más hasta te hace reír es muy noble que hasta te hace reír ese helio es agradable cuando aspiras helio te cambia el tono de voz sí claro te da risa yo lo he hecho y es divertido eso esa es una de las cosas tenemos que aprender a experimentar a vivir la vida de manera segura de manera responsable pero seguir experimentando todo todo esto a ver ¿qué está buscando? bien bien ya estaba cerrando lo de los dibujos bueno esto es bien importante aclarar esta tabla periódica bueno es un es un apoyo claro para poder comenzar a comprender esto pero a partir de la comprensión de la esencia de los GAN se desprende una segunda tabla periódica si quieres llamarlo así esa tabla periódica no va a bastar ya que continuamente se van a estar presentando elementos que se forman en base a a sus campos magra es decir de repente se puede juntar el oro con la plata con con el el hierro y sale un elemento más pesado ¿sí? de repente se puede por error dejaste el GAN ahí con el plomo y luego se juntó con el oro y posteriormente hiciste el tritio y sacaste una es como una plastilina de colores inclusive hay ciertos elementos que tienen varios colores distintos tenés el GAN el cobre que tiene una apariencia marrón o un celestón o un un color verde turquesa de acuerdo a la energía que tenga exacto todo depende de imagínate que los elementos quiero que cierres los ojos o que cerremos los ojos imagínate que los elementos vibran en colores y como según le vas agregando esos elementos que se le van juntando van cambiando de colores van cambiando de pesos de masas así es como va a trabajar esta tecnología en cuanto a los elementos si percibimos un poco de manera básica de lo que se trata esto si el universo está en constante creación las fuerzas magra si las podemos aumentar o reducir prácticamente podemos crear elementos como si como se ha mencionado anteriormente elementos como oro plata diamantes y todo si ese es el propósito y el conocimiento alcanza para ello se puede conseguir nadie vos tocaste el tema diamante recién mencionaste el diamante el diamante es carbón como que el carbón lo ves negro normalmente y de repente es transparente y es un diamante así es solo cambia su configuración física en la materia es decir se reordenan los átomos de tal forma que lo ves transparente o lo ves negro y todo depende de la perspectiva ya que en esencia no hay color ¿verdad? bueno el hidrógeno es transparente ahora el deuterio que es un hidrógeno que tiene un neutrón adicional es negro el espacio se ve negro por la cantidad de deuterio que contiene el tritio normalmente se ve un color anaranjado amarronado y uno dice pero ¿cómo es esto? y sí la forma de que uno percibe los distintos elementos yo por ejemplo pueden hacer una prueba con una barra de carbón sirve muy bien para hacer prácticas y con el elemento del hierro hagan una prueba de 5 volts y 2 amperios durante 10-15 minutos y luego métanle oxígeno y muy probablemente eso cambia color negro en segundos pero en sí sigue siendo hierro ¿no? sí bien campos magnéticos están presentes en todas partes y en todo esto es la forma toroidal de lo que vimos anteriormente son invisibles o invisibles son visibles o invisibles pues prácticamente este es el campo magnético de la tierra que es invisible ¿sí? este es el campo magnético del universo que es invisible y este es el campo magnético de un árbol que es visible es materia manifestada igual que nosotros aquí está imagínate si hubiéramos caído en ser cacahuates sí dice dice Mr. Keshe dice que todo depende dice si aterrizaste en el aminoácido te has formado en materia y ha dicho que hasta las lentejas tienen alma y yo dije pobres sí o sea qué bueno que aterrizamos en el cuerpo humano ¿no? pero no te salvas de nada porque incluso nosotros seguimos matando para poder vivir y algún día nos vamos a tener que trascender bien vamos a continuar dice encuentro de dos partículas de plasma primordial o neutrino si dos partículas de plasma primordial se encuentran interactúan se atraen se convierte un rayo un rayo cilíndrico bien si así como es arriba es abajo entonces si tú tomas una fotografía te pones unos lentes y tomas una fotografía hasta la esquina del universo si tú quieres tendrías que ver con los lentes claro o con la comprensión del conocimiento de los campos magra tendrías que ver esto y eso es la esencia del el residuo que dejamos como materia pero que se encuentra en el centro de eso el alma ahí está oye John como que tú si sabes ahí va un simple grano de granito de arena un simple átomo de hidrógeno tiene su alma ahí en el medio ahora imagínate cuando te hacen el escaneo del cerebro como aparece el punto negro en el centro que es tu alma mira aquí está aquí está llega a detectar imagínate 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 que es que esto es tu cabeza si esto es tu cabeza y estas son tus manos y este es tu tus pies imagínate que esta es la piel imagínate que este es el cráneo y si te vas a lo más pequeño a lo más pequeño si entendemos así es a nivel micro y a nivel macro solamente que somos si es cierto en las palabras tan correctas tan sabias somos como granos de tierra en un océano del universo es más imagínate que que cada puntito que tú ves aquí es una foto de una familia en el universo así así y que conforme tú fuiste experimentando fuiste creando materia y te volviste cráneo y te volviste piel pero aquí sigue tú alma ¿ya? vamos a continuar el movimiento del rayo habíamos mencionado anteriormente acerca de todo lo que percibimos como luz es una ralentización de los campos magra el rayo se mueve a través del espacio de una velocidad super luminosa habíamos mencionado que la luz no era lo más rápido que se mueve en el universo simplemente lo que vemos es un residuo de la luz no son visibles a nuestros ojos claro nuestro ojo nuestro espectro humano solamente nos permite ver cierto espectro de colores es por eso que la ciencia también es muy importante para avanzar en este conocimiento como se mencionaba dice si los hombres pudieran penetrar en este conocimiento cuán casta y pura no sería su vida y cuán despreciable no les parecería toda la gloria de este mundo en comparación con la que hay dentro de él y que el ojo carnal no puede ver es ver dentro de tu propia alma el espectro de energía tu manifestación de la materia dentro de este rayo de materiales giran como un tornillo y es esa fricción de campos es la que provoca el residuo de luz con la fuerza centrífuga los materiales del rayo se proyectan hacia el exterior prácticamente imagínate que es el sol el sol está proyectando campos plasmáticos de energía que se van realentizando de acuerdo a las capas superiores de la tierra estamos de acuerdo alguna pregunta bueno déjenme concluir esto en el centro del rayo hay un espacio con menos presión que permite que la materia oscura progrese sin fricción de ahí la velocidad superluminosa esto me suena a agujeros negros bueno alguna pregunta todos quedaron boquiabiertos por lo visto dice José Morgas se sabe si es posible usar el boli de salud que las espiras sean más magnéticas o gravitacionales según se pretenda atraer o disolver el dolor muchas gracias amigos básicamente hay una aclaración en cuanto a ese punto se mencionaba que existen espirales a favor de las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj si todo esto todo esto influye para que el plasma trabaje pero de hecho hasta con un simple bastón con anocobertura y plasma de CO2 podemos estar trabajando hay mucha discrepancia en cuanto a eso había mencionado César alguna vez algún día que si más no me acuerdo que una de las plumas si era a favor dilataba los vasos sanguíneos si era en contra lo cerraba ¿sabes qué? el plasma no te va a dar lo que no necesitas ni te va a quitar lo que no tienes y la persona que no puede hacer un espiral puede hacer un bastón como una aguja y plasma en una bolsita y con eso es suficiente se trata de canalizar el plasma a través de la nanocobertura lo puedes saber también a través de tus dedos que es lo que se usa en la imposición de manos o acupuntura también son distintos métodos para utilizar o canalizar estas energías o meter las manos en el agua plasmática etcétera o sea tiene es verdad eso tenemos que aprender a jugar con los campos es decir yo puedo poner mi agua plasmática yo puedo poner un vaso de agua plasmática arriba de una mesa y mi mano izquierda meto la mano en esa agua me quito mis zapatos y puedo hacer contacto con la tierra en el césped me das cuenta cómo está en la tierra y no en el césped el césped hace de aislante bueno me refería a cómo vas interactuando con los campos magra cuál crees cuál crees que es tu positivo la mano izquierda donde tienes metido tu mano en el agua y adivina por dónde se descarga tu energía pues por tus elementos como un árbol por tus pies entonces así así vas fluyendo con la energía por lo menos tenemos una conciencia básica de este funcionamiento de manera bien sencilla y no se trata de un positivo o negativo porque la mano izquierda y no la derecha vamos viendo aquí si dos rayos del plasma primordial se encuentran en el espacio se atraen interactúan se mezclan forman un plasma siempre igual sean afines casi igual y son muy disímiles no lo hacen es lo mismo que si vos cuando uno va a una fiesta siempre va a relacionarse con alguien que puede ser afín para bien o para mal pero donde vos no congenias con alguien vas a tratar de mantenerlo lejos no es cierto si sobre todo en las fiestas este ahora vemos ahora vemos esta parte del complemento de de pues sin llamarlo positivo o negativo sin llamarlo fuerza domina a otra fuerza sin llamarlo nada de eso simplemente el complemento de de la manifestación de la materia de los campos magra que no siempre no siempre uno más uno son dos porque se junta el papá y se junta la mamá y sale el tercero entonces ahí vemos el complemento del hombre la mujer la parte del que le toca a la mujer en cuanto no que le toca simplemente la responsabilidad de la de su naturaleza de dadora de creación igual que el hombre porque la mujer no da sola luz hubo un caso que todavía no me queda muy bien claro pero ahí lo estoy encajando este y vemos como el complemento de 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 la reproducción es constante siempre se está creando como dice Mr. que sea a menos que no quieras tener hijos a menos que seas con todo respeto para las personas de su ideología es muy válido todo estamos aprendiendo en esta vida pero a menos de que no quieras tener familia por el método natural esas son las cosas que debemos de comprender bien bien en este mismo en estas mismas láminas que nos presentan el plasma dictado de estos dos rayos al igual que los rayos el plasma mantiene sus dos polos positivo o negativo así como sus tres materias y en esencia esto es correcto el positivo y el negativo en sí siempre están creando sus tres estados el tercer estado sería el estado que los los controla los tranquiliza los campos salen del polo positivo y regresan al polo negativo algunos se dispersan en el medio ambiente como mencionaba Mr. Kese a través de la respiración de los campos del carbono también podemos obtener de los elementos sin siquiera consumirlos escuchemos bien a través de la respiración y como mencionábamos anteriormente a esto se le llama evolución obtener la energía de los elementos sin siquiera consumirlo seríamos árboles es más hasta hasta hay una situación con eso del carbono y del oxígeno el CO2 eso que anuncian los gobiernos acerca del calentamiento global es una mentira se requiere más carbono y oxígeno para reproducir la vida que comen las plantas y que transforman las plantas a oxígeno y comen carbono y entre más carbono haya más plantas va a haber y más eso como se dice es una falacia para la gente que anda ahí del calentamiento global con todo respeto ya se les cayó el teatro y lo digo por los gobiernos de Francia se le está la cabeza no me no metas me va a disculpar Úrsula pero no metas a Francia si está como como decimos acá en México está bien atorado vamos a a ver esto pero bueno todos vamos aprendiendo pero vaya vaya todos vamos aprendiendo pero en la historia me van a disculpar tantito se está moviendo esto en la historia a ver en la historia vemos mucho la participación de Francia en muchas cuestiones acerca de de mucho de todo pero no quiero mezclar los temas vamos a ya para concluir este parte del taller creo que de manera básica tenemos estos conceptos de cómo trabaja el universo aquí esto esto me gustaría aclarar se supone cuando nosotros estamos aprendiendo la tecnología del plasma también estamos trabajando nuestra autoconfianza nuestra fe nosotros mismos en el conocimiento que tenemos que nos hace brillar como individuos de este planeta y del más allá vamos viendo que hasta un huevo una lenteja un microbio tiene alma sí y mencionábamos acerca de este conocimiento de que todo se asemeja a cómo funciona la creación aquí tenemos una envoltura fíjate hay un nombre que yo te mencioné materia transición y materia oscura o principal la materia oscura sería la principal pudimos haber nacido siendo huevos te das cuenta imagínate que tú que te utilicen para barrer a una persona y el huevo cigota no es no naciste de eso no sabía decirte bueno el huevo la cigota que tuvo tenía tu madre con el el semen de tu padre y ahí ah ya ya es que dijiste cigota acá se conoce cigoto ah eso eso bueno vamos a a continuar el caso de la formación de los planetas pues nada imagínate que imagínate que un planeta es un alma y eso es y que fue adquiriendo campos a través de los elementos de la interacción de sus elementos son cáscaras cáscaras de gases cáscaras de polvo cáscaras de piedras cáscaras de de capas mira aquí está resumido cuando estamos cuando estos plasmas se encuentran y son lo suficientemente numerosos se acumulan pueden conducir a la formación de diferentes materias para ensamblarse recuerden que al inicio comenzábamos acerca de la primera interacción que vemos es la manifestación de la materia del aminoácido el carbono el oxígeno el hidrógeno y el oxígeno aquí está crean así meteoritos estrellas y planetas o sea que de repente a través de los milenios de repente se puede formar un meteorito y puede caer a la tierra es ingenuo que el ser humano quiera controlar los meteoritos que vayan a caer en la tierra se mencionaba también eso Mr. Gessy lo está mencionando en el taller número 215 ¿qué pasaría si cae un meteorito y cambia la temperatura de los seres vivos? cambia la temperatura del planeta y así de los seres vivos que viven en este planeta nunca la vida muere solamente que nosotros como raza humana pues tan inteligentes somos que le tenemos miedo a la muerte no vaya a caer un meteorito y destruya la civilización de la raza humana que mata para poder vivir así es como se crean los sistemas solares y las galaxias te das cuenta cómo se van acomodando los campos el campo de este sí alcanza a este sí ahí está este y estos y estos se acomodan entre sí todos todos como mencionaba Rick por eso me puso por eso me puso no por eso puso el ejemplo de los imanes imagínate que echas en una caja un imán no pasa nada pues es uno solo pero tiene su fuerza su estado positivo su estado negativo su estado bueno malo como sea que quieras llamarlo no importa tiene su su estado ¿cómo lo llamamos John? su dualidad ¿sí? tiene su estado dual solo no hace nada pero vas metiendo otro y se juntó con otro y otro y otro y otro y este se acomodó con este y el otro con otro y a final de cuentas todos ordenados y sabes que el ser humano es el único desordenado dice que todos toda la creación sigue las órdenes del creador y no es que sean las órdenes del creador sino que toda la creación se acomoda por la fuerza de sus campos gravitacionales y en sí en esencia su alma también se acomoda por ello sabes yo me pregunto nomás aquí una cosa dice mister que dice que dice mister que en el universo no se habla cómo se comunica si al final de cuentas somos una un residuo un residuo esto se llama luz al final de cuentas yo creo que nos vamos a entender o se van a entender o nos entenderemos es como yo lo veo así es como si agarraras una jarra una jarra de agua vidrio transparente y le echas agua ves claro verdad imagínate que tienes tinta de tres colores colores vegetales le metes una tinta de rojo y cómo cambia el color del agua métele dos tres cuatro gotitas y el agua cambia ahora métele el amarillo y ves cómo se van mezclando los campos y los colores así es como percibo que se comunica el universo a través de de interpretación de campos creo relación sol-tierra se puede crear diferentes entidades dependiendo de la interacción de distintos plasmas el intercambio de las fuerzas del entorno aquí lo vemos en esencia en esencia sería comprender estas piedras que en esencia son plasma y que se encontraron en un lugar debido a la capacidad que tiene en cuanto a menor o mayor grado de algún elemento que constituye esta materia vemos los animales vemos las plantas vemos las hojas vemos el agua los microorganismos de acuerdo a la posición del aminoácido es como se desarrolla de acuerdo al señor con dice Mr. Keshe el señor con llega muy lejos pues como no llega hasta los microorganismos llega hasta las piedras y llega hasta la interacción del plasma en sí ahora vamos entendiendo esto de este modo se crean las células y la materia y estas entidades son visibles formando seres humanos plantas animales o minerales como ya sabemos con esta tecnología nos damos cuenta de la comprensión de los seres vivos y que podemos crear vida arriba de una mesa por eso es importante que aprendamos esto porque tenemos que respetar lo que estamos haciendo crear vida o darte la semilla de la esencia de la creación no es cualquier cosa vamos a a ver aquí algunas cosas sí si aprendemos seremos antes tenemos que salir de nuestra prisión de la tercera dimensión animal al menos al menos yo ah bueno cada quien dice lo bueno este mira en esencia somos animales somos seres vivos no nos creamos superiores es cierto no nos creamos superiores a cualquier otro ser a cualquier otra raza venimos del agua tomas agua a ver quédate sin agua dos meses muy superior eres veamos aquí un poco de esto esto es bueno de describir el nitrógeno igual tiene siete neutrones siete protones y siete electrones el hidrógeno tiene un otrón y un protón sabes que este es así para que entiendan esto es bien importante resulta ser que este se juntó con este si y de aquí salió esto y esto listo por eso decimos el señor aminoácido va muy lejos y es cierto Mr. Kese tiene razón del hidrógeno y el nitrógeno en ese proceso salió el oxígeno y en el mismo proceso del hidrógeno y el nitrógeno se creó el carbono y aquí tienes al señor y ahora puedes separar esto si yo quiero jalo el carbono para arriba y me quedo con puro carbono que es lo que necesita mi cuerpo humano si yo quiero esto jalo el hidrógeno que es energía el oxígeno y el nitrógeno ahí estamos creando vida alguna pregunta creo que va siendo más fácil comprender esto les comento que el próximo taller se va a presentar un nuevo formato y muy probablemente pues se den algunos pautas para poder certificarse y poder llevar talleres de manera oficial la composición de los elementos el plasma el de los dos rayos plasmáticos primordiales en la atmósfera de la tierra es el hidrógeno pues básicamente aquí tenemos como quien dice aquí tienes la santísima trinidad el neutrón el protón y el electrón sin tantos rodeos este y este el neutrón el protón y el electrón que van manifestando materia se va manifestando a sí mismo hasta formarse el aminoácido hasta formarte tú hasta volver a la esencia de su propia creación estamos de acuerdo el montaje bueno aquí vemos ya lo explicamos el hidrógeno creó el nitrógeno y ahí creó otro carbono y oxígeno y la vida proceso de la creación en la tierra pues es el señor aminoácido los multi los multi universos se menciona que tenemos una dualidad Héctor una dualidad de alma en otro universo o multi universo aquí vemos ya en sí lo que es la manifestación de la materia y cómo sería un campo magra por dentro imagínate que todo esto cambie de colores que te das un paseo por una célula y por un protón y así así se ven por dentro bien vamos a a ver por aquí alguna pregunta para continuar con el otro tema que es muy importante estamos viendo la pantalla de los espectadores si alguno quiere hacer alguna pregunta que levante la mano por favor antes de comenzar con el tema de las adicciones y la comprensión con la ciencia de plasma o estamos explicando demasiado bien o demasiado mal o intermedio estamos en los extremos ¿entienden nada o entienden todo? o a lo mejor está siendo interesante bueno vamos vamos a a ver lo siguiente sobre las adicciones y la comprensión con la ciencia del plasma al grano ¿qué podemos decir de lo siguiente? que las emociones juegan un papel fundamental para esto ¿sabes? hablaba yo en el taller número 214 y tenía una inquietud y esa inquietud fue fue de saber si podemos hacer algo con nuestras adicciones y recuerdo a todos que todos tienen adicciones de café de azúcar de tabaco de sustancias de comida incluso tienen adicciones de emociones y vamos a ver lo siguiente aquí Mr. Keshe pues responde amablemente yo le agradezco porque esta es una parte importante para mucha gente y creo que entendimos de manera básica que es lo siguiente ¿qué es lo que dice aquí? todas las adicciones son reversibles no importa que excepto uno una adicción la paga lo que yo llamo el pagador de ella es tan fuerte que está incrustado en nuestro ARN yo no sé John si tuviste esa parte y no sé si es lo que el texto o la traducción quiere expresar pero entiendo de manera básica que toda adicción es reversible y para entender esto es que desde tu alma desde tus emociones y desde tus intenciones tienes que tener la intención de la reversibilidad para esta situación mucha gente porque conozco gente de cerca que han metido a personas a internar para poderlas rehabilitar de sus adicciones pero no están rehabilitando el alma siendo la la parte necesitada sino que quieren que con el aspecto físico el alma se cure y en cierta manera hay medios hay modos de hacer eso usando el el modo físico para curar el alma y este es uno de ellos a través de la reversibilidad de la enfermedad del medio físico que ayuda a tu alma es decir la abstinencia el de ser responsables con lo que consumimos sin sin tirar pedradas a nadie nomás que nos caiga lo que nos toca a cada uno vemos lo que es una adicción cualquier cosa que te provoca un desequilibrio en tu organismo como quieres llamarlo dice que es la piedra el ARN recuerda que el ARN es la parte que lleva la información de energía la transporta al cuerpo físico dice que es la piedra angular de toda la estructura de la creación del hombre es la adicción a la reproducción porque sin eso no existimos ¿te das cuenta de lo que estaba mencionando aquí? por naturaleza somos adictos a la reproducción porque sin eso no existimos hay mucha razón en eso porque te das cuenta que cuando una célula se mueve hay vida y se puede reproducir en algunos casos pero es de acuerdo a la existencia de ese ser si quiere permanecer como un microbio o quiere quiere permanecer en un estado reproductivo ya depende de la evolución por eso se dice el libre albedrío ahora me doy cuenta de las almas por eso vuelvo a lo mismo imagínate que hayas escogido ser un huevo de pollo bueno cada quien esas son las cosas que uno va aprendiendo o que te vas dando cuenta poco a poco pero ahí está el señor aminoácido y la reproducción otra vez porque sin eso no existimos es normal que el ser humano la estructura de la vida busque reproducirse hace algunos días vi vi acerca de un rinoceronte blanco dice como titular se muere el último rinoceronte blanco del mundo y lo yo dije y que tantos millones de gallinas muerran al día que una alma es más importante que la otra o o no importan cien chinos no cien chinos no esos son muchos no importan cien cien africanos si que los maten a todos así no importan pero importa más un par de niños americanos o un par de niños judíos o un par de niños rusos o un par de no no las otras almas son las que no importan el grupo de mi alma si importa tendemos a crear grupos por naturaleza pero es una estupidez eso realmente eso demuestra que no estamos capacitados para trabajar en armonía desde el momento que por naturaleza dividimos a las personas a los seres los catalogamos y eso no es correcto esta parte de 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 la adicción dice que se puede revertir en minutos ah mira aquí esto para la ansiedad 50% de CO2 50% de zinc y aminoácidos a ver no 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 va con aminoácidos la función del aminoácido es hacer el contacto celular y estarías alimentando el cuerpo físico yo quiero alimentar el espectro de energía del zinc entonces solamente consume 50% de CO2 50% de zinc listo eso nos va a quitar muchas enfermedades como azúcar alta presión diabetes ataques cardíacos estados de mal humor etcétera nos ayuda muchísimo 50% 50% de CO2 a ver podemos agregar que el el CO2 el anidro carbónico es el que aporta toda la energía porque está el carbono presente ahí y en el óxido de zinc el ZNO es el que trabaja sobre tu cuerpo emocional la parte emocional lo que tú tienes que lograr es enderezar tu desequilibrio emocional para deshacerte de cualquier enfermedad que tengas y el que te aporta la energía para poder enderezarte es el CO2 ahora si es 50 40% de cada uno lo que sea es no es tan matemático preciso sí preciso no es tan preciso pero si entiendes de manera básica que el 50% del carbono y el oxígeno es tu cuerpo y que el 50% son tus emociones más o menos tienes una idea del equilibrio de las fuerzas más grandes exactamente ahí es donde vamos a entender ahora si sabes que emocionalmente estás como perro pues échale más zinc que carbono pero sabes que tienes cáncer pues échale más carbono que zinc pero el cáncer depende mucho de las emociones pues tú tómale CO2 y zinc es lo que necesitas por eso es lo que decíamos el CO2 el líquido plasmático de CO2 es fundamental que lo traigas contigo y lo usemos ¿sí? básicamente esto habla acerca de de lo que es las adicciones y yo te puedo decir en experiencia propia yo he tenido adicciones sino de primera mano como yo siempre he dicho como un doctor te va a hablar de adicciones si no sabe lo que es ser un adicto como dice ¿quién sabe del dolor si no sabe de la alegría? ¿o quién no sabe de lo que es tener un hijo si no es un padre? ¿y quién no sabe de lo que es tener un hijo en su vientre si no es la madre? ¿vale? mira yo quiero dejar bien claro esto por favor ¿a quién le vas a echar la culpa? estamos tan acostumbrados a culpar a los demás de todo lo que nos pasa en la vida dice aquí si ha fumado durante 40 años y quiere a los 50 años para dejar de fumar 60 Dios te ayude escribes tu propia sentencia de muerte ¿es cierto? hay muchísima razón en eso te la pasaste de loco toda la vida o como tú quieras llamarlo de alcohólico de drogadicto de lo que sea sin sin ofender a nadie porque también uno ha caído en eso te das cuenta de que no quieres remediar las cosas cuando cuando sabes muy bien la responsabilidad de tus acciones estamos de acuerdo y no culpemos a Dios y vuelvo a decir otra vez así no culpemos a Dios al creador al universo a quien vas a culpar de los 40 años de cigarro que te metiste toda la vida igual pasa con el alcohol igual pasa con el azúcar igual pasa con la sal pasa con muchas cosas incluso hasta el agua tomar demasiada agua te va a provocar problemas también incluso hasta la comida y hasta no comer ser adictos a no comer si la bulimia ahí está anorexia todo se desprende del alma de lo bien o lo emocionalmente que esté esa persona a nivel del alma bien esto es con respecto a a las adicciones emociones sin darle tanto vuelta por favor hagan CO2 zinc y en un mes dos meses vemos claro que sería muy bueno con un paquete de ejercicios y de alimentación sacar una persona que tiene una adicción por eso es importante el apoyo de las demás personas y la comprensión después de todo no nos creamos tan santos unos ni tan malos los otros o sea todo nos ha tocado una experiencia difícil y nada contar las experiencias como han sido pues por eso son experiencias ni modo que vayas a negar la verdad la verdad es eterna ¿verdad? bien otro punto que quería comentar acerca de esto del cáncer ya para no estar repitiendo a cada rato aquí está cómo curar el cáncer bueno en el taller número 112 viene cómo curar el cáncer si una persona ya se está muriendo que acepte en esencia esas cosas que no puede arreglar en el alma estamos de acuerdo que si ya te digo un cáncer es porque no pudiste manejar algo bien emocionalmente bueno el CO2 el zinc pueden ayudar en estos casos pero ya sin tantas vueltas hagan por favor CO2 zinc y ya si una persona está batallando es porque quiere porque ahí está todo mira ¿quién? hablábamos de los parches hace rato mira hazte un parche de dióxido de carbono CO2 póngalo en la posición del cáncer usted tiene cáncer en la garganta tiene cáncer de como se llame digamos en el estómago tienes que qué cáncer o qué o qué o cuál cáncer lo que sea tan solo envuelve coloca una alta cantidad de dióxido de carbono saturado con él listo qué tan difícil vuelvo a preguntar ahora estoy como el señor ahí de los videos que he visto qué tan difícil y que alguien me explique es entender esto como otras cosas viene para los pulmones para el ZNO CO2 CO2 CH3 y el sistema de protección esto es importante hablábamos de los terremotos ¿verdad? aquí está ¿cómo crear el blindaje? básicamente agarras un motor echas GANS y líquido de plasma en la pelota de ping pong pones a girar esos motores con CH3 y listo ahí tienes un sistema de protección a nivel nuclear ¿es complicado hacer eso? y lo digo por las personas que están batallando con esos asuntos de las guerras me comentabas John hace rato que el gobierno de los Estados Unidos tiene 20 buques de guerra armados hasta los dientes para regalárselos a Siria regalárselo para para que reviente todo en Siria no lograron entre Arabia Saudita y Irán y ahora están incentivando todo el problema en Siria bueno ¿por dónde disparar? bueno aquí está una solución para eso para la radiación nuclear agarran un motor agarran la pelotita de ping pong le meten CH3 y la ponen a girar se les acabó el show ya no se preocupen por eso ahí tienen un sistema de protección bien claro dice y desde hace años ahí está ahora por otro lado tenemos que hablar de eso parece que están jugando con los ciudadanos los gobiernos hasta parece que el gordo de Donald Trump va a ir a ponerse a trompadas con el otro presidente mandan soldados mandan peones para la guerra invierten muchísimo dinero para crear más guerra y sabes de dónde viene todo eso ya tenemos que dar carpetazo a esas cosas a las religiones y el judaísmo no se está quedando muy atrás en todas las inversiones de guerra que está haciendo detrás de los Estados Unidos que es el brazo armado a través de la ONU y de la OTAN que es muy sabido ya públicamente quien les para el show a estos hombres de poder la ONU estaba siendo manejada por Inglaterra Francia y los Estados Unidos gracias a que tienen esos avances tecnológicos en tecnología nuclear y no dejan que otros países se desarrollen tecnológicamente Estados Unidos es como el hermanito envidioso no deja que los demás crezcan si no deja que que B crezca porque pues puede perder su posición es muy chulo y ya se les acabó ese asunto el cristianismo también va en picada hay que hablar ya honestamente y abiertamente de esto ya que a la apertura de este conocimiento es innegable que tenemos que hablar con la verdad el cristianismo igual que las religiones que el catolicismo igual que los gobiernos americanos de Estados Unidos Inglaterra y Francia se están acabando Europa también y una potencia un bloque está impulsando esta difusión de este conocimiento y ya no es de que si queremos lo necesitamos si ya estuvo bien de que un pequeño grupo de personas estén controlando las sociedades desde el pentágono desde la CIA desde la realeza simplemente no les hagan caso y ya yo no sé los militares son tan estúpidos Mr. Keshe menciona una cosa bien importante que cada militar que tira una bala y mata a una persona esa alma tiene que pagar por esa alma habría que ser tan estúpidos para no conocer eso y no sé de que otra manera se puede decir como un presidente manda matar constantemente todos los días por órdenes ejecutivas yo siempre yo siempre no es que yo yo no es que quiera llevarla contra pero siempre siempre dije y si no estoy yo de acuerdo con algo y si no lo quiero hacer ¿por qué lo voy a hacer? ¿me vas a obligar a hacerlo si no quiero hacerlo? ¿oblígame? todo está en la ideología que les inculcaron de niños a esos soldados a esos seres humanos porque realmente nacimos como cajas en blanco y dependiendo de lo que nos incrustaron es como debemos obedecer ese es el sistema un sistema una super corporación de necios arrogantes que tienen militares y policías para controlar la sociedad creyendo que somos libres a través de las leyes que imponen ellos para no afectar sus estados ya en este mes en estos dos meses van a cambiar ya muchas cosas y sobre todo por eso porque los estados unidos esos países bélicos no están comparando nada 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 para llevar la paz a esto como que les vale madre si no puede ser así bien aquí tenemos que pueden utilizar plomo o azufre para poder reducir el ruido del campo magra si para no escuchar el esto el ruido de con plomo o azufre lo pones a girar y listo y ahí vas teniendo el juego de reactores el juego de energías por eso se le llama el sistema oasis porque al último te vas quedando con los gants y te quedas contigo mismo y ese es tu y es tu es tu sistema oasis ahí tienes oro y tienes para curar el cáncer como la radiación y ya no tengan miedo si les explota una bomba pues ya ni modo van a ser segundos pero si puedes sobrevivir menciona Mr. Keshe haz esto gants de CO2 CO2 y CH3 y por favor lean este taller es muy importante yo no me voy a cansar de repetirlo una y una y otra vez porque ahí está una gran mina de conocimiento para la cura de las enfermedades como el cáncer de pulmón como el sistema de protección nuclear etcétera 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 antes que se me pase tú esto lo tienes en la red porque no no puedes aportar en donde porque acá justamente tengo un amigo y me está diciendo donde puedo ver esto que está escrito si esto les paso en el enlace posteriormente es un enlace de facebook yo lo que hago porque yo lo en inglés viste pero tengo gente acá al lado que el inglés no lo mangan yo le doy yo le doy a a mi perfil a cosas guardadas y le pongo yo aquí enlace alguna vez yo lo leí y cada vez que lo necesito lo leo y aquí está 134 en español y 102 en español oficiales en cierta manera aquí tenemos el taller número 134 que también me gustaría que lo leyera ah mira aquí está donde lo tienes en el facebook o en youtube si en facebook estos enlaces los tengo en facebook está bien porque hasta yo me estoy madrugando con esto de facebook tienes esto ahí en tu facebook si sabes aquí está otra vez mencionado o sea en el taller 112 estás hablando de la fecha de de mayo aquí está me acuerdo muy bien porque yo a partir de esta fecha yo dije yo empiezo a dar talleres yo siento que ya comprendí esto en cierta manera no crean que uno sabe todo pero si había algo que algo de claridad en esto esto fue el 5 de mayo del 2016 y mira en este taller que es también muy importante 25 de agosto del 2016 se menciona constantemente de la cura del cáncer a cada rato mira nuestro cuerpo es la nave espacial es el alma no te has dado cuenta que el alma va a trascender mucho este año ya no se trata de que si quieren o no quieren y si creo o no que no creo pobres de esa gente pobres del que les decía que no creen un creador o en Dios se está llevando muchas cosas como Stephen Hawking bueno ahí está vamos a concluir con una serie de 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 comentarios acerca de una actualización que ha estado sucediendo con respecto a los talleres de la fundación y es con respecto a los coins a los cash coins o bitcoins o los coins o las criptomonedas como quieras llamarlo es importante mencionar lo siguiente porque hay mucha gente que que se dice conocer el tema pero realmente desconoce desconoce algunas cosas básicas de esto sí ¿por qué? básicamente en este momento aquí y ahora ¿qué compañía no puede trabajar sin recursos económicos? si no es con el apoyo de las personas no sean ignorantes esas personas que piensan ah es que ¿cómo se pone a usar la fundación este criptomonedas para obtener recursos? chinga pues si tengo es tan válido cualquiera lo puede hacer o no ¿por qué? ¿por qué otras personas no? y ahora les voy a comentar otro punto esta compra de estas criptomonedas recuerden que están respaldadas no por un bien material en sí sino por una super reputación estás hablando de una persona que te puede producir oro arriba de una mesa es más seguro invertir en esto que en Wall Street millones de dólares se caen en minutos cuando uno dice que se está produciendo de oro es más se está produciendo oro arriba de una mesa y millones de dólares se caen en minutos y otra vez se está produciendo oro arriba de una mesa y se está curando el cáncer y las petroleras se están cayendo y la comisión de electricidad y millones y millones de dólares se caen ¿por qué? porque no se está comprendiendo esto primero se está viendo la bolsa de los empresarios de los políticos y después una ilusión algo totalmente ficticio te están poniendo la zanahoria frente al burro y no ponemos burros ahí estamos no es que uno sea mal educado pero realmente ¿cómo te lo explica uno de manera más sencilla sin tanta verborrea? estamos siendo manejados por gente que le interesan las cuestiones políticas y sin escrúpulos y si simplemente dices no estaba mencionándolos y esto también es bien importante porque también va con lo mismo y la tecnología ya tenemos que acabar con eso por ejemplo la manipulación política para ganar presidencias a través de gobiernos y siempre las narices las tiene Inglaterra Francia y Estados Unidos dígame si no tenemos el ejemplo de Perú hoy justamente renunció el presidente del Perú justamente por manipulación de influencias si no me equivoco porque no he podido ver tanto los noticieros de hoy si no sacamos esto aquí ¿dónde va a ser? y si no lo sacamos de Rosalba y si no y si si no lo damos a conocer a las personas ¿de qué manera vamos a despertar? y no ¿sabes también qué pasa? que el gobierno de Estados Unidos ya tomó Colombia militarmente militarmente a través de los gobiernos igual que México la patria ha sido vendida a través de esos políticos y gobiernos ¿y quién le reclama? pues al último se van se van a Europa se van a las Islas Caimán que es muy reconocido como los políticos y empresarios lavan dinero básicamente les llegan los recursos repórtalos a las Islas Caimán y luego después los haces llegar a inversiones a Europa y vuelves a llegar ese dinero a las naciones de su origen lavado de dinero político y económico a través de las instituciones financieras que ellos mismos han creado para respaldarse ellos mismos mencionábamos acá el caso de un gobernador en México que le dio agua destilada a los niños y cobró me parece tantos millones de pesos en lugar de darle soluciones para el cáncer les dio agua destilada y la misma persona que le manejó la imagen a ese señor le estaba manejando la imagen a la que ahora es actualmente gobernadora de otro estado acá en México es una red es una red de amiguitos es una red de amigos así trabaja la política y así trabaja el gobierno con todos sus ciudadanos y si no despertamos pues cada uno ahí siga dormido sigase quejando de la vida a ver si así le va a ir mejor y eso no puede seguir pasando eso es lo que realmente está pasando con la información con la fundación que se llegaron también cosas espirituales se llegaron cosas para la elevación de las almas se llegó tecnología y se llegaron cambios políticos y de gobierno y y ya no se trata de que si queremos eso es lo interesante no te están pidiendo ya permiso eso la gente lo tiene que entender ¿sí? el cambio es evolutivo y mientras dejemos esos dogmas o esas creencias que teníamos ya de toda la vida más rápido vamos a evolucionar eso es lo que la gente no ha entendido y lo veo principalmente en los doctores en algunos por desgracia hoy en día la mayoría de los doctores se han recibido en los últimos 20 25 años son simples vendedores de medicamentos producidos por laboratorio ¿qué médico hoy en día te 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 charla contigo media hora una hora para ver por qué estás en las condiciones en que estás ¿no? receta una cosita una otra no anda a sacarte una radiografía un escaneo todo negocio todo negocio para terceros el médico pasó a ser un simple vendedor no yo te voy yo te voy a decir qué pasó que ahorita ahorita un niño de primaria podría saber más que un médico con esta comprensión de esta tecnología y a los médicos no les conviene por favor no me conviene que un niño sepa cómo curar el cáncer no me conviene porque se me cae mi negocio y no le conviene a las farmacéuticas eso es lo que pasa bien esta parte del taller 134 es muy importante me gustaría también siempre mencionárselos siempre ahí está sí ¿por qué? acerca de los terremotos los terremotos van a llegar no sea total la gente ni no se den no se den así como que ay lo dijo y no pasó nada dice cuando menos te lo esperes y como y se van a reír en su calamidad se van a reír cuando Melú te lo esperes cuando tú te burlabas de lo que te estaban diciendo eso es lo que así se lo tienes que decir a la gente veo veo ahora muy comúnmente en la televisión y en la radio que hablan mucho de Dios y parece un pancho la verdad es un circo estar jugando con eso ya la gente la gente puede curarse ella misma a través de la comprensión de su esencia de su propia creación tenemos la composición de la cadena alimentaria obtener la energía de los alimentos sin siquiera matarlos parches de desinfección de desinfección mediante una gota de CO2 daño cerebral esperar 14 o 21 días antes de tomar acción aquí está para el coma acerca del sistema de energía acerca de los núcleos dinámicos porque queremos lograr un alto voltaje este es el final de la realización del conocimiento nuestro equipo nuestro equipo nuestro cuerpo es nuestra nave espacial esto que la gente no ha entendido esto que tan más importante es esto pero hay gente que menciona quiero un equipo ahorrador de energía muéstrame para ver el equipo ahorrador de energía dice Mr. Keshe lo que ves es lo que quieres ver el primer ahorrador de energía acuérdate cuando tu abuela te decía sales de la habitación y apaga la luz no la dejes encendida y bueno ahí tenemos que empezar a ahorrar a no despertar a no destruir es que la gente la gente tiene el error de pensar que este equipo claro que sí puede satisfacer como dice hasta una nave espacial pero la gente está tan acostumbrada a tomar está tan acostumbrada a gastar es decir quiero el equipo para que me dé más para que yo tenga cuatro aires acondicionados cuatro televisiones pueda aprender el sistema de sonido y toda mi habitación y yo quiero rascarme el ombligo en la cama para eso es que está buscando la gente un equipo ahorrador de energía en cierta manera sí o no así es las criaturas hoy en día dame 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 yo quiero yo quiero yo quiero la publicidad es tan tan dañina ¿no es cierto? sí eso es lo que pasa y realmente a veces para hacerte honesto a veces hasta me siento así sulfurado por eso de tampoco es lo que deseas un equipo ahorrador de energía para ahorrarte unos pesos y rascarte el ombligo aquí está el primer objetivo es la paz y la elevación del alma del hombre dice Mr. Keshe no te prometí el cielo y las estrellas ¿te prometí qué? esto yo no sé qué valor le damos a la paz y qué valor le damos a la elevación del alma del hombre por eso yo insisto tanto en estos talleres por favor algunos hechos desconocidos acerca de Cristo deja tú de dónde nació y quiénes son sus papás y cuál fue el show cómo a través del alma él elevó su alma claro que me interesa saberlo pues mi alma tiene un alma ¿no? nomás que la gente dice no no es cierto es que Cristo anduvo en la India y que tuvo hijos por allá y por acá déjate tú de cuando era un hombre era un ser humano como tú y como nosotros parece que quieren al mundo ¿sabes? el mundo sigue esperando a alguien tan santo sin darse cuenta de lo impuro que somos que somos todos nosotros ¿sí explico? es como exigir la santidad en una persona cuando tú estás más negro que nada eso es lo que viene aquí que me interesa compartirles y que solamente a través de lectura o la comprensión de los talleres que ustedes van teniendo es como van comprendiendo órale ahí está el sistema de energía ¿quién dijo yo? ¿cómo se lo explica uno de otra manera? ustedes ya saben hacer capacitores ya saben que es lo verde ¿verdad? ya saben que es lo negro ya saben que estas son las espirales ya saben que este es el positivo ya saben que el negativo ya saben cómo se conecta dice Mr. Keshe hagan así como les dije la conexión las nanocoberturas por el método como fue cáustico lo que sea es muy fuerte nada más que hay gente que le gusta ponerle crema a los tacos como acá se dice aquí en México le gusta ponerle su caché hacerlo un poquito más complicado para que para que digan ahí metió la mano este desde hace desde hace dos o tres años está mostrado ahí tres bobinas los capacitores y haz tus gas de calidad y la buena nanocobertura deja tu equipo conectado para que se adapte requiere su tiempo ¿sí? ¿cuál es el problema con entender eso? Ponle todas tus ganas para que eso funcione es decir si tu deseo es hacer la cosa bien hecha la vas a lograr ahora sí si no le pones las ganas no lo vas a lograr es como todo claro esa es una cosa que yo estoy agradecido con Mr. Keshe es decir sí ¿por qué no voy a tener derecho de venderte algo pero te estoy regalando otra cosa ya tú sabrás si aprecias eso ¿sí? y la gente se enoja es como decir ayúdame a fuerza ¿cómo si este conocimiento es tan importante ¿por qué no lo dan a conocer ya, ya, ya ¿por qué no lo distribuyen con la gente? pues es que se necesita la ayuda de todos ustedes y esto no se maneja solo es que yo te lo comenté creo que la semana pasada también ¿qué es lo que nos repite Don Keshe? señores yo no quiero monoscopiones practiquen experimenten aprendan no sirve de nada copiar así es experimenten por favor veía una persona que me decía pero dime por favor ¿cómo hacer el equipo Magra? y luego ya tengo dos años siguiendo esto y no he obtenido resultados y le digo ya sé dónde está el problema no entendió la esencia de su propia creación porque si hubiera entendido los procesos que hubiera llegado serían diferentes la intención diferente y ahorita estuviera ahorrando pero quiere rascarse el ombligo ponmelo fácil por favor quiero ahorrar sí pero uno ya lleva años de estar leyendo y leyendo y cuando uno les quiere poner un texto por favor pon las cosas más fácil no sabes que tienen que hacer su trabajo yo ya me di cuenta como dice no estamos para dar complacencias con todo respeto es decir tenemos que hacer el trabajo que nos toca leer comprender discernir el conocimiento que estamos recibiendo no nomás copiarlo y hacerlo yo les muestro esto porque dice aquí dice pero yo veo por qué dice esto y me metí y dije ah no pues sí tal vez tengo una pregunta una respuesta mira aquí está un sistema de protección tan sencillo un sistema de protección nuclear tan sencillo y bueno los que han visto el video de Tom Sala como el simple botellita de agua en el jardín le protegió del gran huracán María el año pasado es inconcebible difícil de creer bueno pero ahí lo tienen y eso es lo que pasa y eso es lo que pasa John como les comento a todos los que están escuchando este video y eso es lo que pasa ya por favor no se engañen el mejor testimonio que tienes eres tú mismo y lo que estás haciendo con el plasma tu salud no puedes engañarte a ti mismo con tu salud con el plasma no hagas eso por favor engañarte a ti mismo tu salud y con el plasma pero tampoco podemos engañarnos a los demás los demás quieren porque me ha tocado por eso se los comento me dicen cuando yo recién estaba dando estaba haciendo plasma me decían hazlo quiero ver para creer hace tres o cuatro años me estaban diciendo cuando mis primeros mis primeros dibujos del plasma de cómo hacer mano cobertura las hice con yeso porque no tenía dinero para comprar una libreta y no tenía pluma ni nada y vi una bolsa de yeso ahí y la agarré la puse en una tabla esperé a que se secara y con un palo empecé a dibujar cómo hacer nanocoberturas y ya posteriormente conseguí colores y las pinté ¿sí? y ya después quebré esa tabla por error y bueno un recuerdo entonces te vas dando cuenta que ahí está tan fácil que no necesitas reactores como los de Chen Lin tan bonitos tan chulos tan al final de cuentas cuando te estés muriendo te vaya a caer una bomba nuclear lo que menos vas a querer es que estén chulos ¿estamos de acuerdo? y vamos a las enseñanzas las criaturas ¿cómo empiezan a aprender en el colegio? con los palotes como le decíamos ¿eh? hoy en día no yo quiero la computadora yo quiero aprender dame la computadora no lo único que vas a aprender con la computadora es donde vas a aprender una cierta letra empiezas a aprender el abecedario primero si no no vas a tener ni idea de lo que estás apretando tampoco bueno tocas un tema interesante John porque yo veo a niños de dos o tres años que no tienen ni idea de lo que es el abecedario las vocales o la letra pero si saben escribir la contraseña del teléfono fíjate que conocimiento tan avanzado a los dos años ya saben escribir la contraseña del teléfono y se meterse a los videojuegos y como descargar los videojuegos se te cae el sistema y quedaron muertos si de hecho déjalo sin internet y vas a ver como se ponen como el leones para allá y para acá y para acá esas son las adicciones y fíjate que hay papás nomás para que vean y que este video de vuelta al mundo hay papás que señalan a los muchachos porque se echan un cigarro pero le compran al mes videojuegos al nene haciéndolo adicto a eso están llegando las cabezas de estos niños a través de los videojuegos bien vamos a concluir este taller vamos a ver algunas preguntas y respuestas aquí bueno aquí tenemos a nuestra estimada Úrsula que estuvo al pendiente de todo este taller que esto es lo que me gusta a mí para serles honestos me gusta más que sea una plática no como algo rígido como algo que tienes que seguir cuando un alma tiene algo que expresarse o saber o sentir lo va a ser espontáneamente no con algo algo estructurado mira aquí tenemos la alimentación esto es para el sistema de alimentación bien vamos a finalizar este taller número 54 del 21 de marzo del 2018 y antes de dar por cerrado finalizado este taller me gustaría preguntar preguntar ¿alguien tiene una duda pregunta comentario queja ¿por qué tanto silencio o quedaron mancos se han de estar acordando de sus maldades yo creo quería decir que el taller es extraordinario Fernando no sé cómo compaginaste eso pero realmente está muy claro y sería interesante que lo pongas al alcance tal vez en la página oficial español como lo vengo deseando hace tanto tiempo para que cada uno pueda darle un listazo y aprender porque no se aprende en una sola vez hay que pensar también en los que se inician puede ser muy confuso algunas veces pero lo esencial es compartirlo y que lo hablemos cuando estemos juntos como ahora yo he puesto algunos comentarios escritos porque bueno eso ayuda también tal vez en cuanto a mi experiencia y cada uno tuvo la suya y eso es importante que que lo hagamos que nos metamos en en las creaciones para eso estamos aprovechando tu comentario quiero hacer una invitación para las personas que saben inglés y español la fundación está como saben abriendo una página español kf wiki y sería los fundamentos de la tecnología del plasma en español no les gustaría participar en este proyecto para las generaciones futuras ya lo dejamos a su criterio pero recordándoles que la fundación somos todos nosotros a través de nuestras experiencias en esta vida y pues ya para dar por concluido este taller número 52 les agradecemos que hayan participado y les comento que la próxima semana hay una novedad muy interesante en cuanto a las certificaciones y en cuanto a un formato de taller para que esté al alcance de ustedes muchas gracias y los esperamos la siguiente semana gracias muchas gracias gracias a todos los oyentes o participantes no sé como se quieran considerar oyentes muchas gracias es un placer Víctor y bueno nos encontraremos seguramente la semana que viene salvo que que nuestros amigos los que se dicen americanos decidan empezar a repartir misiles por todos lados esperemos que no esperemos que no tenemos que cambiar esa mentalidad por favor por favor que estás creando John por favor no yo creando no son ellos los que quieren crear nos quieren que la única salida es esa no déjalos en paz si lo hablamos lo estamos creando exactamente exactamente nosotros hacemos ya el contrapeso de todo eso aquí en Francia el 5 de mayo habrá una muy gran revolución eso lo supe ayer y bueno el mundo se está moviendo en mi página Facebook también puse los resultados de Putin miren hay muchas cosas para aprender muchas informaciones solamente hay que tener mucho cuidado de quién escuchamos yo personalmente lo que pongo en mi Facebook son cosas que son seguras para mí porque las he estudiado y conozco bien esa parte de la historia tengo un amigo que está muy metido en geopolítica que algunos conocen Gui Marcadé bueno es en francés y que fue el que me que me hizo conocer Keche hace 6 años y un tiempo dado cuando después empecé a estudiar cuando le llevé GANS y agua plasma porque estaba en relación con alguien que tenía un cáncer no quiso usarlo porque le tuvo desconfianza y bueno entonces eso significa que uno puede estar muy interesado por algunos enseñamientos y luego no ir al fondo de ellos a mí personalmente me gustan las personas o conversar con las personas que saben de lo que hablan o sea yo cuando opino algo es porque me metí hice mis búsquedas y me pasé horas escuchando videos o hablando con amigos con John con Fernando que estamos reflexionando realmente sobre los enseñamientos y está yendo realmente muy lejos o sea cada uno tiene que aprender por sus propios medios hay mucha gente hoy enseñando mucha Nassim Aramein Greg Braden Dispensa Joe Dispensa hay pero muchísimos muchísimos y cada uno tiene su su parte de ese espejo que hoy está roto y que tenemos la la responsabilidad de pegarlo de juntarlo para para brillar todos juntos todos sabemos lo que está pasando y todos tenemos el conocimiento en nuestras almas solo basta ahora que el cuerpo se ablande un poco y que dejemos surgir esa luz que tenemos todos adentro y esto va a ser muy rápido este año creo va a ser un año de grandes cambios impresionantes así que sigan aprendiendo con mucha humildad con mucho amor los unos con los otros no se peleen yo sé que en estos knowledge seekers Spanish al principio hubo varios varios conflictos como los hubo en Francia como los hubo en muchas partes del mundo y ahora estamos con un consejo universal muy lindo muy homogéneo y muy muy inteligente y eso es muy agradable para poder seguir el camino que estamos emprendiendo cada uno en su responsabilidad en su en su en lo que le gusta hacer porque hay mucho para hacer puse en el en el en el en el zoom para el zoom el chat del consejo universal Spanish abierto para todos los que quieren participar todas las cosas que están creando y donde cada uno puede participar en todos los ámbitos que son los vuestros y que cada uno sabe hacer algo que sea técnica que sea médica que sea agricultura que sea lo que sea pero participando juntos es mi más grande deseo y lo estamos logrando gracias a todos gracias por tus comentarios y bueno la semana que viene nos encontraremos de nuevo por aquí así es muchas gracias si alguno tiene alguna otra inquietud por ahí a través del del de los facebook porque es donde creo que nos pueden ubicar nos pueden dejar esas inquietudes y plantearnos lo que quieren saber o profundizar y que en lo posible lo incluiremos en la próxima clase mira sabes esta información yo en lo personal he pensado lo siguiente a mí me encantaría invertir todo mi tiempo tratando de desglosar toda esta información pero esta información no la puedo hacer mía personal mi trabajo entonces este esto que hizo la la kf de abrir una un apartado en español en la kf wiki es una oportunidad enorme para poder contribuir ya que lo que tú consideres que entendiste de la tecnología del plasma es tu contribución oficial si nos damos cuenta es lo más parecido al oficial que hemos podido comprender es el kf wiki y ahí es donde va a ir la gente a a preguntar a quererse informar ya después vendrán videos que se vendrán asimilando con la información de la kf wiki y así es que todos estos videos con errores con opiniones equivocadas etcétera somos humanos y estamos aquí estamos aprendiendo eso que quede bien claro para las personas que vienen que todos nos podemos equivocar y por favor no tener miedo en lo que estamos haciendo si lo que lo que más necesitamos ya es este cambio ya no depende de unos y mucho menos le tengan miedo a esos uno total si te matan tu alma no es eterna digo tu alma es eterna así es que ya evolucionaste más rápido así es que así estamos y bueno seguimos para la siguiente semana mucho gusto gracias por por seguir este video y nos vemos la próxima semana gracias a todos gracias a todos adiós gracias gracias